Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy toca vídeo de Scratch Mechanic. Es algo que ya me habéis pedido y es muy grande y épico. Como ya sabéis hemos hecho una máquina de pinball, pero antes vamos a ver quién se lleva un juego por dejar una idea en los comentarios del vídeo anterior. Y el ganador es... ¡Muchas felicidades! Pronto nos pondremos en contacto para darte tu nuevo juego. Y ahora vamos a pasar con esa pedazo de máquina de pinball. Aquí la tenéis. Pero no es solo una estructura, no. También es funcional. Bueno, más o menos. Más que nada porque la bola no es redonda del todo. Ya sabéis que no hay nada redondo del todo en este juego. Por lo que se queda cogida muchas veces por las esquinas. Como veis arriba, a la izquierda tenemos por donde sale la bola. Con un sistema de pateo muy sencillo. Y como veis la pista está llena de obstáculos en los que en el momento que hagan contacto con la bola saldrá despedida. He puesto totalmente de forma aleatoria la dirección de las ruedas y los objetos que están en medio. Comentaros que hice las bolas de tres maneras diferentes. Y esta es la forma que mejor me ha ido. Las otras se paraban aún más que esta. Por lo que ni las enseño. Lo digo para que no me digáis si la bola es mejor con esto o con lo otro. Ya que he probado las tres maneras posibles en el juego ahora mismo. Y como en toda máquina de pinball, aquí abajo tenemos, no sé cómo se llama, pero vamos, lo que hace que volvamos a lanzar la bola hacia arriba. Lo hemos puesto con propulsores, ya que era la manera más fácil de hacerlo. He de decir que hemos puesto muchos materiales de los que disponemos en el juego. Incluso los rollos de papel que son los que hacen de toque aquí abajo. La pintura no hace referencia a nada en absoluto. Ha sido pintada de una manera random. Manteniendo una silencia, eso sí. Bueno, bueno, ya habéis visto que es una nueva construcción enorme y épica donde las haya. Recordad, dejad vuestro comentario con una idea de qué hacer en Scraft Mechanic y podréis ganar un juego random para Steam. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os gustan los juegos de Survival y Scraft Mechanic, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós. ¡Gracias!